El pueblo y la civilización india Hace mucho tiempo en el oeste, el pueblo y la civilización india convivían juntos. No importaban las diferencias, pero todos eran amigos. Pero eso un día cambió. Vamos a probar los cañones. Preparen, apunten y... ¿Qué he hecho? ¡Noooo! ¡Mi marido! ¡Papi! Sentimos lo que pasó, indios. ¡Fuera de aquí! ¡Ustedes mandaron a mi padre! ¡Ahora me vengaré! ¡Fuera de aquí! ¡Ahora habrá guerra! Pasaron los años, el bebé creció y comenzó su venganza. ¡Ahora me vengaré! ¡No! 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 ¡A la puerta! Aquí no me va a encontrar. No te escondas, cobarde. Te ayudaré, no te preocupes. Hemos traído alguien. No se preocupen, estoy bien. Gracias por salvarme la vida. Les quiero dar este oro a cambio. Yo soy viejito. Yo les quiero dar estos rubies también. Viejito. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Desde entonces, todos volvieron a ser amigos. Y todo gracias a... WONDER DUCKY! ¿En serio? Te lo mataron. ¡Sube! 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 ¡Ven!